39 nuevos casos de COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Río Negro, San Gil y Piedecuesta. Así están localizados los pacientes recientemente reportados por la Gobernación de Santander la tarde del lunes. Se nos presentan 39 casos nuevos de COVID-19 en Santander. 28 hombres, 11 mujeres, todos los pacientes que están en aislamiento domiciliario. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, San Gil, Barranca Bermeja y Río Negro. Se reportan además otras 7 personas recuperadas del virus en Barranca Bermeja para un total de 691 casos en Santander, de los cuales 527 están activos y 150 recuperados y 14 fallecidos. Para un total de 691 casos confirmados en Santander, de los cuales tenemos 527 activos y así mismo debo informar que hoy se presentan 7 recuperados nuevos para un total de 150 casos recuperados en Santander y lamentablemente 14 fallecidos. En el departamento hay 16 municipios con el virus activo, Barichara 1, Barranca Bermeja 195, Bucaramanga 128, El Socorro 8, Florida Blanca 87, Girón 38, La Belleza 5, Lebrija 12, Málaga 3, Piedecuesta 30, Puerto Wilches 1, Río Negro 1, Sabana de Torres 2, San Gil 2, San Vicente de Chucurí 12 y Suaita 2.